Hola que tal Scorpio, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de junio de 2017, soy Fátima Gómez, te quiero informar que este horóscopo que entrego es generalizado, si usted quiere una consulta personal o su horóscopo personalizado, al final del video encontrará todas las informaciones para entrar en contacto conmigo de manera privada y personal. Bueno Scorpio, vamos a ver cómo va para ti en el amor en el mes de junio, será un mes regular, donde estarás celoso, estarás inseguro, estarás enojado, muy opresivo y debes dar espacio a tu pareja, debes controlar tu estado anímico, tu rabia, tu ira, tu cólera, evitar peleas, discusiones, confrontaciones, no es momento para esto, debes equilibrar, ver tus palabras, ver tus acciones, porque tu pareja está necesitando de atención, de cariño y no de peleas, desentendimientos que a futuro te traerá muchos problemas y muchas decepciones, así que un mes regular para ti en el amor. En el trabajo es momento de buscar, está ahí la internet con todos los medios y recursos para que te pongas tu currículum, pongas todo tu conocimiento, toda tu voluntad, porque es momento de acción, es momento de moverte, de generar el equilibrio y la estabilidad en tu área laboral, pero tienes que moverte, si estás trabajando, debes moverte, mostrar tu conocimiento, tu capacidad, controlar un poco tu temperamento para evitar peleas y discusiones con compañeros y mostrar tu eficiencia, tu buena voluntad, será un mes regular para ti en el ámbito laboral. La salud también estará regular, porque como estará un mes muy alterado, podrá estar tomando mucho, noches sin dormir, con preocupaciones, con tensiones, vicios, es momento de liberarte, descansar, buscar terapias, anda al cine, va al teatro, anda al gimnasio, camine, ande en bicicleta, muévate, cuida tu salud, porque esto va a afectar principalmente a la parte digestiva tuya, debes estar con problemas de colon irritable, problemas de estómago y no te alimentas como corresponde, así que será regular para ti al nivel de salud. momento de cuidarte. Bueno, quiero recordar a ustedes que el horóscopo que entrego acá es una guía, una orientación para que usted vea a dónde no está funcionando, que usted puede hacer para mejorar su vida y vivir con más calidad. Espero que sea un mes excelente de muchos éxitos, mucho amor y muchas bendiciones para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!